Mi querido Má, pues ya que andas. Amigo, no, ya no me tocó de otra, yo me quedo acá y les explico. ¿De qué te ríes tú? Eres bien tremenda, ya te caché. Me estaba diciendo, vamos a poner ahorita unas tablas, unos tablones de madera. No, pues es que mis ojitos están llorando. Dije ojitos. Ok, vamos a poner unos tablones de madera y como pueden ver, acá en medio no hay ningún tipo de soporte. Bailo, bailo como un flamengo, mira nada más. Para que veas que no hay nada. ¿Qué va a pasar? Vamos a pegarle un puente. Ok, vamos a ver si con ese puente podemos cruzar, bueno, pueden cruzar ustedes tres de un lado al otro. Que entren por favor los tablones. A ver, habrá que verlo porque no entendí. Antes que nada les voy a hacer la demostración. ¿Me lo repite? ¿Se observa? Entonces lo que voy a hacer es ponerlos como pusimos a las chicas hace rato, crear un soporte uno contra otro para lograr ese equilibrio y que uno soporte el peso del otro y no se caigan. ¿Se entendió? Sí. ¿Estamos todos por ahí? Ok, pido la ayuda del equipo de ciencia, por favor, por colocarlos. Y al final ustedes los van a atravesar, así que no les queda más que confiar en nosotros. Ok, en comentarse a la diciencita y aventarse a cruzar. Primero tenemos que cruzar uno. Este me late. Hay que rezarle a San Chapuzón. O sea, ¿están improvisando o qué? Yo siento que algunos cuerpecitos se van a mojar. Yo creo que sí. No, bueno, una disculpa por lo de Ariadne y por esto, ¿eh? Es que, oye, debe quedar muy bien. En teoría, esto tiene soporte, ¿ok? En teoría. Ok, como pongan las cosas. Traigan una sardina, traigan una sardina, palmao. Ok, listos. Ahora lo que van a hacer, amigos míos, túganse, por favor, cada uno a su lugar. ¿Y a él? Oye, ¿y me puedo quitar un zapato? Es más, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Yo voy a pasar primero de aquí a allá, para que vean que es seguro. Ok, a ver. Para que se sientan ustedes seguros. Y ya, pues, si me caigo, pues será tarugada mía, ¿verdad? Alejandra está sufriendo como ya él con los globos. Si falla, si esto falla, pues no será la primera vez, básicamente. A ver. ¡Ahí está! ¡Oh, está bien mal! Ahí estamos. Ok, listos. Procedamos conforme a derecho, por favor. ¿Me puedo quitar el zapato? Sí, te puedes quitar los zapatos. Pudó de mí, pudó de mí. ¿No confías en Nieto? Pues es que... Si alguien se quita los zapatos es porque piensa que se va a caer. No, el problema no es los zapatos, sino el micrófono y todo. ¿Eso es lo que les va a doler acá? No, ya, tampoco es tramposa, vente. ¿Y el ojo de pescado? Chécate. Es más, yo te recomendaría que te los dejaran para que no te resbales. ¿Qué? O como, haz lo que tú quieras, es tu programa. Es tu programa, es tu momento, es tu puente. La chica pepedónica. Confiamos en ti, Ale. Confiamos en las mujeres siempre, ahorita abajo. O sea, vámonos. Dijo que está lista desde hace 10 minutos y nada más no vemos que se... Hashtag mujeres. Ok. Venga. Por favor, a tu posición. Y lo que van a hacer... Ah, no se... Quiero que se encuentren... Pon mucha atención. Ok. Pisa. De este lado te das cuenta que está como flotando un poco. Trata de pisar más del lado izquierdo que del derecho para que no se doble. Igual acá, trata de pisar más de tu lado izquierdo que del derecho para que no se doble. Y yo de este lado, perdón. No, igual del izquierdo más que del derecho para que no se doble. Ok. Y lo que van a hacer es cambiar de lugar. Pero primero uno, ¿no? Y después el otro. No, así. ¿Al mismo tiempo? A ver, yo me voy para el lugar de Yael, tú para el de Alejandra y Alejandra para el mío. Acuérdense, como dice la canción, si nos organizamos, nos sale muy bien. Claro. ¿Listos? Paso por paso. Una. Una. Dos. Despacio. Tres. Despacio. Adiós. No, esto se... Ya no me quiero mover. Ahí agárrense, ahí agárren. Ok. Adiós. Espera. Órale. Oye, tú ibas para mi lugar. Muy bien. Verde, verde, verde. Oye, tú ibas para acá. ¿Por qué tú ibas para acá? Yo me quedé bien. No seas tramposo, Yael. Del lado izquierdo, siempre del lado izquierdo. Estás como Giovanni que te robó la medalla. Izquierdo, izquierdo. Andas haciendo trampa. Ole, izquierdo, izquierdo, izquierdo. Lo logramos, señores. Equipo, equipo. Nada con equipo. Órale. Qué padísimo. Muy bien. Qué hermoso. Qué hermoso. Lo lograron, lo lograron perfecto. Ya se pueden bajar o menos que lo quieran. No, que ya no quieran. No, aguantá. Ahora sí, a la hoja. Señores y señores, Mau Nieto. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Venga, Mau. Ésta puede decir que estuvo. No, aguantá, ayúdame. No, aguantá.